El centro de Coins será el escenario nuevamente de una pasarela de moda. En esta ocasión, una pasarela organizada por mujeres emprendedoras de la localidad. Ayer presentaron el cartel del evento, también de diseño y modelaje local, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de noviembre a las 8 de la tarde en Alameda. Además del pase de moda infantil, adolescente, fiesta y eventos y boda, habrá actuaciones, un homenaje a una mujer emprendedora, regalos y más sorpresas. Llevamos ya varios meses en contacto con diferentes negocios de la localidad, todo regentado por mujeres. Surgió a finales de agosto, principios de septiembre, y vemos que es muy interesante porque en realidad nuestro tejido empresarial del municipio está compuesto por muchísimos negocios, todo de mucha calidad, pero es verdad que en gran parte de ellos son mujeres las emprendedoras, de ahí que hayan querido ponerle a la pasarela MEC, que significa Mujeres Emprendedoras de COIN, y bueno, en el momento que nos propusieron la idea, pensamos que es una grande idea, por eso me acompaña también mi compañera María Santos, que es la concejala de Mujer, y me acompaña Jóvenes Empresarios, que una vez más, pues bueno, ha querido apostar y ha querido colaborar y ayudar, pues para que este evento se realice en la localidad, que estamos seguros que se implantará y que será todo un éxito. En el evento participan establecimientos del centro, el rodeo y el centro comercial La Trocha, y aún está abierto a los negocios que quieran participar. El objetivo de la organización es potenciar el comercio local, ya que el evento animará las calles del centro y sus empresas y empoderar a las mujeres. Queremos que ojalá vaya bien, más que nada para que podamos ampliar del viernes, se pueda hacer al sábado, inclusive jueves, viernes y sábado, que no está cerrado ningún negocio, todo lo contrario, que estamos abiertos a todo, esto es para centralizar todos los comercios en uno, y que a su vez lo que es la restauración sea también beneficiosa, y después una vez en la calle veis quién te encierra en casa. Entonces vamos a intentar movernos, dejar el dinero a los coínos, y bueno, que se quiera ir fuera invitado a estar, pero también que vuelva y que siga dejando su dinerillo en coín. Está abierto, no solamente los que estamos, que esto no está cerrado, al contrario, queremos que cuanta más gente seamos mejor, yo siempre digo que cuanto más, mejor producto vamos a poder presentar a nuestros vecinos de coín. También se está organizando un dispositivo de seguridad para velar por el buen transcurso de la pasarela y todo lo que conlleva la celebración del evento. Durante los días previos se informará de las modificaciones del tráfico que se realizarán. Además de las concejalías de comercio y de la mujer del Ayuntamiento de Coín, las promotoras de esta iniciativa también cuentan con el apoyo de AGEB. Felicitaros, contar con nuestra colaboración siempre, que lo estiméis necesario, contar con nosotros porque la verdad nos parece una idea muy buena, y felicitaros de nuevo. Felicitaros de nuevo. Ven con nosotros a la pasarela MED, realizada por Mujeres Emprendedoras de Coín. Viernes, 30 de noviembre, a las 8 de la tarde, tienes una cita con nosotros en la Alameda. Sorteos, desfiles, actuaciones y muchos premios. No te lo pierdas, ven con nosotros a la pasarela MED.